Hola, quiero que esto sea una video respuesta a esta cuenta de Twitter, tal esquirogenizado, que le afirma que lleva años haciendo clases, apps y servicios web para que vengan frontends como tú, dándose a la de programadores, cuando lo que hacen son integraciones y no tienen ni idea de desarrollo. Vamos a ver hasta qué punto él no tiene ni idea de desarrollo, por lo menos en el tema en el que estábamos hablando. El hilo y los tuits los tendréis en la descripción del vídeo. Para empezar, lo que voy a criticar es básicamente esto. Según tu afirmación, uno puede loguearse en nombre de otra persona con el response code. Estamos hablando de la API de integración de tuits, en el cual permite utilizar las cuentas de tuits en otros sitios web. Como vemos, existen tres tipos de flow, implicit ground flow, authorization code ground flow y client credentials ground flow. El client credentials ground flow queda completamente descartado, ya que es para tener accesos de privilegio a nivel de aplicación. En este caso, lo que nos importa es un token de usuario, es decir, las credenciales de un usuario, y las podemos obtener a través de un implicit ground flow o de un authorization code ground flow. En un principio, porque esto viene, lo veréis en el propio hilo de Twitter, viene en relación a un problema que ha habido con la web de ESLAND, en el cual los streamers mostraban el token directamente en la barra de integración. Yo asumí, en un principio, que se estaba utilizando la authorization code ground flow, y obvié el implicit ground flow, más que nada para exponer esta cuenta. Lo veréis todo en el hilo. Bien, ¿cuál es el problema? El implicit ground flow está preparado para lo que son aplicaciones en las cuales no existe un backend, es decir, no existe un servidor web, y te da directamente lo que es el token. Mientras que en el authorization code ground flow, se requiere de un paso adicional, y esto es bien especificado por OAuth, a fin de poder obtener el token del usuario. Y esto lo vemos muy fácilmente. En el authorization code ground flow, lo primero que hay que hacer es redirigir al usuario a la web de tweets, a fin de autorizar con los parámetros indicados. Cuando se obtiene, cuando se retorna, automáticamente dará un código y un scope. Una vez tiene el código, el response code, en este caso, lo que hace es mandar una petición a los servidores de tweets, específicamente a OAuth token, con el secret, lo veremos luego, tu identificación de aplicación y el código que te ha retornado. Estableceremos un grant type como authorization code, y ya de por sí obtendremos el access token y el refresh token, ambos bastante importantes. El refresh token es un token especial que te permite refrescar el access token, porque los access tokens tienen una fecha de expiración. Mientras que el implícito grant flow, todo ocurre en el navegador. Básicamente, rediriges al usuario a esta web de autorización, él te retorna con un hash, los hash, recordemos, no se pueden acceder en los servidores web, es algo que se queda únicamente en los navegadores, y en javascript podemos acceder al access token, directamente al javascript de la página del navegador, podemos acceder al access token. Este token sería utilizado luego para hacer peticiones a los servidores de tweets y poder obtener información o modificación, todo dependiendo del scope. Me hizo gracia este hombre, ya que dice lo siguiente, te va a responder con el enlace a la documentación de cómo funciona el loadout usando palabras técnicas y dejando abierta la respuesta, con una brilla que ver si aterriza un ovni y sale un lagarto con plumas, etc. Es un fantasma que vive de usar esta técnica. Este tipo, supuestamente es un ingeniero, porque él mismo lo dice, lleva años haciendo clases, apps y servicios web para que vengan frontends. Un ingeniero se basa en la maldita documentación siempre, y siempre va a referir a la documentación. Lo que me queda a mí, en duda, es qué clase de ingeniero es. Tengo muy claro que un senior no es. No es una persona con bastantes años de experiencia. Recordemos que yo ya tengo una edad, soy cercano a los 40 años, llevo más de 15 años en el mundo del desarrollo, y ahora sí, eso no me valida. Pero tengo una serie de conocimientos que muy probablemente un fantasma como esta persona no entiende. Ahora os voy a dejar un vídeo en el cual demuestro mediante una aplicación que utilizar el Implicit Runflow da problemas de seguridad. Bueno, voy a presentar un poco lo que es la aplicación. Es una aplicación de Node.js que se ha realizado en Express. Tenemos varias rutas. La primera, en base a peticiones, es get. La primera, por ejemplo, lo que es el index, lo que va a construir es la URL para el Implicit Run de tweets. Lo que va a hacer es luego, a través de una pequeña función que he creado, de getH8.etml, lo que va a hacer es básicamente compilar a través de Handelbars. Vemos que las páginas las tenemos hechas en Handelbars para, digamos, facilitar un poco nuestra vida, por así decirlo. Bien. Si vamos a la aplicación en sí, la página es esto. No tiene tampoco mucho misterio. Lo siguiente que vamos a ver es el tema del loadout. Es decir, cuando realmente genera el este, vamos a ver que aquí hay una redirección, un redirective write, que eso está aplicado en el Implicit Flow. Aquí está, no es. Aquí. En el Implicit Ground Flow los parámetros que le pasamos a la primera petición le tenemos que decir esto lo he puesto a true más que nada para hacer las pruebas, pero tenemos la dirección de URI, el response type, en este caso debería ser token, el scope, en este caso hemos especificado que queremos que sea leer el correo electrónico, únicamente, y bueno, el estado no le vamos a pasar ninguno, pero esto podríamos utilizarlo para evitar ataques de CSRF. También es importante el client ID, todo está generado y ya lo veréis que, bueno, luego lo eliminaré, veis que puedo mostrarlo sin ningún problema, el tweet client ID, el puerto donde se va a crear y este es el dominio, la aplicación está montada en un ng-rock y luego veremos que esto lo puedo utilizar incluso en otro equipo. La aplicación básicamente está aquí creada, luego la eliminaré cuando todas las pruebas estén hechas y bueno, cuando le dais a login, básicamente, vamos a ver lo que ocurre. Cuando le vais a login, veis que va a utilizar a través de Handlebars, va a inyectar la URL aquí, con lo cual, lo que va a hacer es redirigir a una página específica de tweets para hacer la autorización. Como lo dicho, por verify, true, el OAuth y esperamos un token. Pasamos el tweet client ID, esto está sacado del environment file, con lo cual, bueno, ningún problema. Vamos a verlo, vemos que nos está pidiendo y nos dice, oye, mira, que quiere leer nuestra dirección de correo electrónico. Autorizamos y lo que va a hacer es ir a la página de OAuth, a la ruta de OAuth, mejor dicho. Bien, la ruta de OAuth es muy simple, lo que va a hacer es únicamente pintar un HTML. El HTML va a mostrar el nombre y el correo electrónico, esto lo vamos a hacer a través de Javascript. Básicamente, generamos, recogemos el hash, porque es importante decir que esto se recibe a través de hash, sabemos, a través de las, cómo funciona HTTP, que todo lo que se recibe como hash nunca llega a triguear el servidor, es decir, esta información no la llega a saber el servidor, es algo exclusivo del navegador, con lo cual el servidor o el back nunca tendría acceso a los valores del hash. Cogemos los parámetros, sacamos el access token, únicamente de los parámetros, y aquí hemos creado una pequeña función que es FED TWIT USER. Esta función básicamente lo que va a hacer es utilizar el API de Twitch con el token que le hemos indicado, el access token, lo vemos que lo estamos reutilizando, y le vamos a pasar el TwitchClientID. Esto se está pasando por Handlebars. De hecho, cuando vemos la ruta, vemos que le estamos pasando el Twitch, tanto el TwitchClientID y el de PPDomain, que lo veremos luego para qué sirve. Volvemos aquí, lo que hace es básicamente hacer la petición a Twitch, recupera la información y aquí lo que hago es sacar el DisplayName, el Email y el BroadcastType. Bueno, el BroadcastType al final lo utilizo. A través de Javascript básico, que es el elemento PID, Username, le pongo el text content de DisplayName y el Email y esto es lo que se pinta realmente aquí. Y aquí tenemos el correo electrónico. Bien, lo siguiente es, tenemos un botón GoToPrivateArea que lo que hace básicamente es a un evento de click de este dicho botón, lo que va a hacer es crear una redirección a la EPP Domain pasándole el token. El token ya hemos visto que es el que hemos recibido que es el AccessToken, lo vemos aquí. Esto lo que va a hacer es, va a mandar a una ruta que es Login, vamos a ver lo que hace ahora y luego redireccionará. Vale, la ruta Login es muy sencillita, sacamos el token de la query, de aquí hemos creado una pequeña otra función que es una réplica de lo que tenemos en el front a fin de poder sacar el, perdón, es este, a poder sacar la información del usuario, de aquí sacamos el UserData, con dicha información del usuario lo que hago es básicamente SetSession, para generar las sesiones, vale, lo que he hecho es básicamente crear un archivo de JotaS, a través de UID genero un ID y lo que hago es ponerle el correo electrónico, por el momento no quiero más información, podría, esto es un JSON, podría poner más información, etc, etc, es una forma muy burda, muy inútil de manejar las sesiones, hay muchas formas mejores como aplicaciones en memoria, un Redis, incluso una base de datos, es mucho mejor pues en vez de tener un archivo tenerlo en memoria, pero esto es a efectos prácticos que podamos ver que es lo que sucede, vale, vemos que ya está logueado y cuando recupera, lo que hace básicamente es buscar este correo electrónico si existe como alguno de los parámetros, por eso tenemos aquí la función, en caso de existir lo retorna y si no es pues genera una nueva sesión a través del UID de UID generando, poniendo únicamente el correo electrónico, de aquí lo que hace es reescribir el archivo y la retorna, esta sesión la estamos utilizando para crear una cookie, esa cookie es HTTP Only, así que no se podría acceder a través de Javascript con una duración de 90.000 segundos de a poco importa mucho y por último hacemos una reelección a Parabaitaria vale, Parabaitaria que es la que se está mostrando recupera la cookie de sesión en caso de no existir retorna un 403 recupera el email de la sesión esto básicamente es lo mismo es decir, cogemos el objeto que hemos creado en el archivo de JSON y recuperamos a través de la sesión ID y lo que hace es en caso de no existir el ID retorna un 403 es decir, Forbidden lo último que hace es retornar el HTML entonces vemos que ahora el Parabaitaria chepa vale, porque elimina la cookie me parece que la ha cago vale, go to private area vale, aquí tenemos la cookie debe estar creada y si yo actualizo la cookie aparece no, esto está bien entonces yo ahora directamente podría acceder siempre al Parabaitaria y es como que hemos manejado hemos creado una cookie de sesión vale, con un valor indicado esto es bastante cómodo y es una forma de la que se manejan las sesiones a lo que quiero referenciar y lo que quiero enseñar es, vale, voy a eliminar la cookie y vamos a ver que si yo elimino la cookie yo no puedo acceder al Parabaitaria vale, bien para eso tengo que hacer pues el proceso de login con Twitch bien si cogiéramos esta respuesta vemos que tenemos aquí el Access Token podemos quitar el resto y nos vamos a una ventana de incógnito vemos que ya directamente nos está identificando el sistema y si vamos al área privada ya podemos acceder porque tenemos una cookieización es decir yo ahora puedo acceder otra vez a la a la parte original o bien puedo hacer al Parabaitaria por eso es lo que yo comentaba de que se puede si se intercepta perdón si se intercepta si se intercepta el Access Token en un en un en un implice Grand Flow directamente se puede utilizar para loggearse en el sitio solamente interceptando la llamada correcta es un error de seguridad esto tiene otras repercusiones como hemos visto si tú vas a la página inicial en el login en el login este si le inspeccionas el login veremos que una de las cosas que se tienen que mandar es el client ID lo veis bien este client ID es necesario para hacer diversas llamadas al API de tweets como por ejemplo la de recuperación de la información del usuario dependiendo de los permisos porque aquí únicamente estoy recuperando el correo electrónico dependiendo de los permisos esto se podría a través de ese client ID y del token generado siempre y cuando interceptes este token y del token generado se puede y esto es lo grave se puede hacer manipulaciones ejemplo creo y eso tendría que verificarlo que podríamos acceder al chat y poner mensajes en el nombre esto se puede hacer es decir por ejemplo el actuar yes vale tuarple es una librería que se utiliza por ejemplo para poder hacer unos chats si vamos por ejemplo al sistema de autenticación y utilizamos un token fijo vemos que necesitamos el client ID que es básicamente este valor que tenemos aquí perdón yepa es el client ID este valor de aquí y el access token no necesitaríamos el perdón no necesitaríamos el secret que el secret no lo vais a mostrar no lo voy a mostrar pero se puede obtener aquí bien lo que necesitaríamos es el chat read o el chat edit o el chat o el chat memory read necesitaríamos este scope en el caso de que tuviéramos estos scope y podemos identificar y podemos interceptar a través del implicit run flow podemos tanto el client ID como el token generado estamos teniendo problemas de seguridad vale lo siguiente voy a mostraros como si esto puede funcionar con otras cuentas y como se puede interceptando el token aquí puedes loggearte en otro sistema como vemos ahora estamos en un entorno completamente distinto ya no estamos en el MAC donde desarrolla la aplicación estamos ahora directamente en una aplicación de Windows la cual está perdón un sistema operativo de Windows la cual bueno va a utilizar a través de NameRigiro para poder utilizar estoy utilizando otra cuenta de tweets se va a ver mi correo electrónico de esta otra cuenta de tweets no tengo ningún problema vamos a hacer el login nos va a decir que quiere utilizar de nuevo el correo electrónico autorizamos aquí podemos ver mi nombre de usuario de tweets el correo electrónico vamos a la área privada y ya podemos acceder directamente si ahora actualizará la página veríamos que aparece igualmente y esto es porque ya lo hemos visto anteriormente tenemos la la cookie establecida con la sesión y veríamos en el otro que se ha generado un nuevo archivo un nuevo registro perdón en el archivo de sesiones bien voy a eliminar la cookie sesión se actualizo directamente me dice que no está actualizado pero vamos a utilizar el mismo hack que hemos visto voy a intentar loguearme para ello lo que voy a hacer es utilizar la ruta OAuth y lo que voy a hacer básicamente es OAuth almohadilla access token y voy a utilizar un token de la otra cuenta en este caso es B7 RDTY ZM91O3 XG2ZCW 0 T V X TR lo estoy mirando en otro en otro sistema vale E K W S y si todo ha funcionado correctamente que parece que no ha sido vale no me he equivocado en alguna parte del token B7 B7RD B7RD T Y ZM T Y ZM 91 O3 XG ZZ XG ZZ ZZ no si es emocional T V X TR X TR 9 EK WS debería de funcionar ahí está ya hemos nos hemos logueado con la otra cuenta y podemos acceder al área primada y vemos que es este tenemos la cookie sesión y hemos interceptado la cookie sesión para concluir me gustaría decir que no utilicéis implicit runflow siempre y cuando tengáis un backend disponible ya lo hemos visto que si se intercepta el token retornado por el implicit runflow se pueden rellargar a hacer cosas muy peligrosas no solamente la falsa autenticación o el robo de credenciales para poder hacer a sitios web que están utilizando el login a través de tweets sino que incluso como es visible el client el client ID es posible hacer peticiones al servidor de tweets en nombre de dicha aplicación esa sería la primera conclusión por favor no utilicéis el implicit runflow si podéis utilizar el authorization code runflow y en segundo lugar me gustaría decir que a estas personas que son unos bocas chanclas en twitter porque ese es el nombre son unos malditos bocas chanclas seguramente son gente que no han llegado ni siquiera a terminar la carrera que han empezado a trabajar que no conocen muy bien las tecnologías que no tendrán más de uno o dos años de experiencia no los tengáis tanto en cuenta es que ni siquiera a mí es decir por muchas referencias que yo pueda tener ni siquiera me hagáis caso a mí hacer caso a vuestra intuición ir a la documentación que al fin y al cabo es lo que os convertirá en buenos ingenieros los RFC son muy importantes en el mundo de la informática porque describen cómo van a ser los procesos y cómo se deben de ejecutar es imprescindible que los leáis y lo entendáis si queréis llevar a cabo alguna de las algunas de las integraciones en este caso estamos hablando del RFC 6749 ¿vale? de OAuth 2.0 a continuidad de la documentación no os fieguéis de cualquier idiota que os venga por Twitter validar y entenderéis y por último vuelvo a repetir no utilicéis implícito un flow siempre y cuando sea posible utilizar el authorization code un flow más que nada porque se pueden ocurrir pueden ocurrir los problemas de seguridad que antes hemos mencionado muchas gracias nos vemos tenéis todos todos los tweets en los comentarios incluso tenéis el acceso al propio código en los comentarios no utilicéis dicho código en producción no es algo que esté apto para la producción más que nada porque es un poco va a fuego es decir va sin control de errores sin nada podéis utilizarlo como base podéis estudiarlo no hay ningún problema este vídeo está creado con licencia creative como lo podéis utilizar como queráis y nos vemos en el siguiente hasta luego